Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas. Y también, ahora que llegan las navidades, nena, no busques más. No busques más, tienes el regalo perfecto, que es este libro, protege a tus hijos de la sobreexposición en la red, y esto te sirve para todo el mundo. Pone hijos, aquí pone hijos, cierto es, pero no es para padres, de verdad. Es para todo el mundo, porque la infancia es un asunto de todos. Entonces, te va a servir muchísimo, porque te va a enseñar el lado oculto de las redes sociales, el lado oculto que nos tratan de disfrazar de familias felices en las redes, y todo lo que hay detrás de ese contenido que nos han querido blanquear durante tantos años. Y bueno gente, hablando de todo esto, mira, hay un capítulo, ¿vale? Del tema que vamos a hablar hoy, que es el capítulo número 4, si no me equivoco. Capítulo número 4, sí, sí señor. Redes sociales para visibilizar, no todo vale. ¿Cuántas veces hemos escuchado aquello de, no, yo es que expongo a mi hijo con una enfermedad crónica, o expongo a mi hijo, yo qué sé, con una discapacidad, porque es que ayuda a mucha gente con esto, ¿no? Que tú dices, vale, que haya gente que tu contenido, ¿no? Le pueda servir un poquito para sentirse identificada, sentirse acompañada, eso es una cosa. Y otra cosa es que sea necesario que un niño tenga que sacrificar su privacidad, vamos a decir, para ayudar a otras personas. Ningún niño debería sacrificar su privacidad para ayudar a otras personas. Ayudar, sí, ayudar siempre. Le hemos de enseñar a nuestros hijos desde bien pequeños que tienen que ayudar a los demás, eso por supuesto, pero nunca sacrificando sus propios derechos fundamentales. Y es que no me cansaré de repetir que para visibilizar una causa no es necesario convertir la vida de un niño en un gran hermano. Una cosa es que el niño o la niña, pues aparezca, mira, de higos a brevas, ¿no? En alguna ocasión contada, en alguna ocasión especial, y el resto de la cuenta, o sea, quiero decir, hay personas autistas adultas, ¿vale?, que ya están dando su testimonio, ya están visibilizando el autismo. Yo tengo a mi amiga Ali, que ha estado aquí en el canal, hemos estado haciendo una charla ya hace unos meses, y Alicia es autista, y tiene también una hija autista a la cual no sobrespone, y ella como persona adulta autista, pues explica, trata de dar visibilidad, ¿no?, a este tema. Son los adultos los que tienen que hablar, no los niños que no saben qué están haciendo ahí en las redes sociales y no entienden el alcance de las redes sociales. Es que me doy cuenta de que hasta incluso gente que está concienciada con el Sharenting y que entiende perfectamente que los derechos del menor son los derechos del menor y no pueden ser vulnerados, y que convertir la vida de un menor en un reality show para el consumo de personas desconocidas es una aberración, hasta incluso las personas que están concienciadas con este tema, me encuentro con que cuando se habla de menores que tienen algún tipo de enfermedad crónica o algún tipo de discapacidad o que son neurodivergentes, es como que esto es una excepción. A estos niños sí que pueden ser sobreexpuestos, a estos niños sí que se les puede vulnerar sus derechos fundamentales, ¿no?, porque es que, claro, es que ayudan a los demás, pero ¿en qué momento?, ¿en qué momento? O sea, yo también puede haber un barranco, ¿no?, y de una punta a la otra para que pase la gente, yo me puedo poner también así en plancha y que la gente vaya pasando y me vaya pisando, ¿no? O sea, yo consigo ayudar a la gente que pasen de una punta a la otra, ¿vale?, pero ¿a costa de qué?, ¿a costa de qué?, ¿a costa de que me machaquen a mí?, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, no sé, ¿he ayudado a gente?, sí, evidentemente. ¿Era necesario que yo me pusiese ahí a hacer de puente teniendo madera, clavos, un martillo, en fin, una sierra y pudiendo construir un puente de madera? Pues no, no era necesario que yo me expusiera de esta manera, ¿no? Hablo de menores porque en este canal se habla de Sarentini y se protege a la infancia, pero me parece igual de mal que se sobreexponga a cualquier persona adulta que está en una situación de vulnerabilidad y sobre todo cuando sus capacidades cognitivas no le permiten entender qué es lo que está haciendo en redes sociales ni qué es lo que le están haciendo ni si le están grabando ni qué implican las redes, ¿sabes? Me parece exactamente igual de mal. Y creo que los derechos que están contemplados en la Constitución están para algo y están para respetarlos. Entonces, lo único que trato de que se entienda es que yo no estoy diciendo que estos padres tengan buena o mala intención a la hora de hacer lo que hacen, que yo no estoy diciendo que no haya gente que se pueda sentir identificada, que yo no estoy diciendo que esos vídeos no puedan servir de acompañamiento para otras personas. Yo lo único que estoy diciendo es que no hace falta sacar a un menor, hacer un anuncio de Colacao o hacer un anuncio de me da igual de inmobiliarias o de lo que sea, ¿vale? A hacerle protagonizar campañas publicitarias, a exponer todo su día a día, cómo duerme, cómo come, cómo camina, cómo juega. No es necesario, porque eso ya es morbo. Y eso ya es la utilización, a mi parecer, de ese menor. Y ya se sale totalmente del contenido divulgativo o educativo que presuntamente tendría esa cuenta. Yo lo digo muchas veces, os pongo el ejemplo de la Casa del Chuclis que siempre que puedo me gusta mencionarla y darle visibilidad porque, de hecho, en el libro la menciono también. Afanoc es una asociación sin ánimo de lucro que ayuda a las familias de niños y adolescentes con cáncer. Esta asociación hace una tarea maravillosa, no tiene, o sea, es una asociación sin ánimo de lucro, se financia únicamente con las donaciones y con los eventos que van organizando de conciertos o lo que venden en el merchandising, ¿vale? La tienda que tienen ahí de tazas, etcétera, y de camisetas y tal. Y así van logrando cubrir todos los gastos que implica alojar a un montón de familias cuyos hijos necesitan hacerse el tratamiento en Barcelona y a lo mejor ellos son de otras comunidades. Y claro, vienen desde muy lejos y a veces el tratamiento dura meses y a veces dura años. Nunca saben cuánto tiempo se van a poder alojar, se van a tener que quedar aquí. Entonces Afanoc lo que hace es que les busca alojamiento, o sea, les aloja en la casa del Chuclis, que es como un complejo maravilloso con habitaciones, con pequeños apartamentos para las familias, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que tú te metes en la página de Afanoc y evidentemente ves niños, pero no sé cómo decirte, son planos generales, no se centran en un único niño, ¿me entiendes? O sea, no hacen el seguimiento de cómo es la vida privada de uno de esos niños, no los sacan sufriendo en el hospital ni haciéndose la quimio, ¿vale? A lo mejor esos niños, pues en alguna ocasión especial, que sea algún evento para recaudar fondos, etcétera, pues a lo mejor sí que se puede grabar a los críos, pero no es un constante, no es convertir la vida de esos niños en un reality show, ni mucho menos se utiliza a esos niños para hacer publicidad, ¿vale? O sea, con un lucro propio para los padres, ¿vale? Todo es con fines para sufragar los gastos de ese alojamiento. Alojamientos, terapias y otra serie de cosas que ofrecen. Entonces, por favor, que nadie me venga con el cuento de que es necesario sobresponer la vida íntima de un niño para visibilizar nada, porque no lo es. No lo es, porque yo para saber de esa condición o de esa enfermedad o de esa discapacidad o de lo que cada uno tenga, ¿vale? Yo no necesito para nada saber si ha comido judías o ha comido lentejas, a qué colegio va, cuál es su color favorito. No necesito saber el día a día de ese menor. Y eso nos lo tenemos que meter en la cabeza. Y todo esto lo digo, pues bueno, era una introducción porque estaba viendo el podcast de Adara Molinero con su madre, ¿vale? Que se llama En las mejores familias. Y entonces han invitado a Noemí misma y a su madre, porque el podcast consiste un poco en eso, ¿no? Como lo presenta Adara con su madre, pues trae a influencers y a las madres de esas influencers. Entonces, en un momento dado, le preguntan a Noemí por su hijo, que es autista, y le preguntan, ¿no? Y ella dice, tú fíjate cómo son las cosas que parece que parece que no se entere de las cosas que pasan a su alrededor y tal. Dice, pero sin embargo, el otro día nos dejó alucinadas. Dice, ¿cuántas veces vimos ese vídeo? ¿Cuántas veces lo vimos? O sea, que le grabaron al niño incluso. Y se ve que les hizo mucha gracia porque dice que fue algo como muy significativo porque por fin, por fin, el niño estaba haciendo algo que hacen los niños de su edad. Yo no sé qué edad tiene el niño, pero yo diría que tiene unos 7 años. Si es mayor, decídmelo, que igual yo me equivoco, pero yo juraría que tiene como unos 7 años o así. Ese niño creo que no tiene edad para tener teléfono móvil, ¿no? Con lo cual, por fin le vimos haciendo algo de su edad. A mí es algo que de buenas a primeras me ha llamado como mucho la atención, ¿vale? Y por lo visto, esto es lo que a ellas les hacía tanta gracia y les parecía algo tan tan positivo, ¿no? Dice ella, claro, de tal palo tal astilla, él me ve haciendo en casa, me ve grabándome en casa y entonces se ve que el niño, ¿vale? Como al final es lo que os digo, los niños son esponjas, los niños lo absorben todo e imitan y al final acaban imitando lo que ven en casa con sus padres. ¿Y qué estaba haciendo el niño? Estaba con el teléfono móvil y estaba diciendo flipo chicos, flipo, me voy a duchar, no sé qué, entonces se fue con el teléfono móvil como hablando como habla su madre, ¿vale? Tal y cual se encierra en el lavabo y pone el teléfono así en el lavabo y todo como preparado porque habrá visto a su madre hacer eso cien mil veces, preparar el teléfono, no sé qué, no sé cuánto y tal, y ya se estaba preparando para meterse en la ducha que su madre tuvo que ir corriendo como para evitar que se grabase pues bueno, duchándose, ¿no? o quitándose la ropa y duchándose, ¿no? y esto lo explicaban ellas como algo positivo ¿no? en plan es que por fin el niño está haciendo algo que hacen los niños de su edad, yo prefiero pensar de verdad y quiero pensar que los niños de siete años no tienen teléfono móvil, eso para empezar, y no van por la vida grabándose stories en directo de hola, ¿qué tal? ahora estoy haciendo esto ahora estoy haciendo lo otro quiero pensar eso de verdad o sea y el hecho de que esta madre y la abuela piensen que es algo que hace un niño de su edad representa lo distorsionada que tenemos la realidad y dice claro, pero es que a mí ¿qué pasa? que a mí me ve todo el día grabándome no es que te vea todo el día grabándote es que ve que le grabas todo el día o sea te ve a ti grabándote a ti misma y te ve a ti grabándole a él y te ve a ti grabando todo entonces ese niño está normalizando ser grabado en cualquier circunstancia en cualquier situación está normalizando ser grabado y eso es lo que a mí me da pena porque es como ellas decían como que por fin hacía cosas que entran dentro de lo normal en un chaval de su edad es que ni siquiera es adolescente ¿sabes lo que te quiero decir? y ya es fuerte yo entiendo que al final su madre trabaja con el teléfono móvil y si es influencer pues es influencer y oye los críos pues también crecen y ven a sus padres pues como al que no sé como al que le ven pintando o al que le ven pues no sé siempre escribiendo o bueno pues ahora existe una nueva modalidad de trabajo que que somos los que trabajamos en las redes sociales y y o sea está bien pero claro es que volvemos a lo mismo esos niños en general no ese niño no esos niños hijos de influencers de instamamis instapapis ven que les graban todo el día entonces no están viviendo ¿sabes? una realidad como puede vivir cualquier niño de su edad no tienen una intimidad como puede tener cualquier niño de su edad tú fíjate que tú puedes tener unos padres influencers pero tú tener tu intimidad intacta ¿sabes lo que te digo? y si tú ves que tus padres se graban a ellos mismos pero a ti no te tocan a ti no te graban tu vida no la exponen tú eso lo vas a lo vas a aprender tú vas a aprender que ese es el trabajo de mamá o de papá o de mamá y papá pero que eso no te corresponde a ti que a ti no se te graba que tu intimidad no se expone que tus cosas íntimas no las tienes que mostrar ante cientos de miles o millones de desconocidos ¿entiendes? ni para visibilizar ni para absolutamente nada entonces eso es lo que tienen que aprender pero claro si ven todo lo contrario pues ¿qué pasa? que con siete años te cogen el teléfono móvil y ey ¿qué pasa? ey qué guay me voy a duchar ¿sabes lo que te digo? y ponen el teléfono ahí y a ducharse y porque entra la madre e interrumpe la acción que si no ¿qué? es que no sé yo de verdad es lo que te digo yo no estoy en contra de las cuentas que visibilizan nada o sea estoy totalmente a favor las redes sociales son algo muy positivo si las utilizas bien se consiguen ya no solo las redes sociales internet en general y las nuevas tecnologías o sea es una pasada existen aplicaciones que sirven para un montón de cosas positivas o sea es una brutalidad y ahí hay gente que tiene cada genialidad que es brutal y hoy en día internet es la enciclopedia más grande que existe pero por otro lado todo tiene una edad que es lo que decimos siempre y no tiene nada que ver el saber utilizar las nuevas tecnologías ¿vale? saber programar saber hacer una página web saber informática saber que todas esas cosas se le puede enseñar a un niño pero no tiene nada que ver con enseñarle desde bien pequeño a exhibir su vida íntima a cambio de likes en redes sociales no tiene nada que ver una cosa con la otra estamos como poniéndolo todo dentro del mismo dentro del mismo globo ¿no? el saber utilizar las nuevas tecnologías con por narices por narices tener que prostituir nuestra vida íntima en redes ¿sabes? y no no y otra cosa otra cosa esto de todos los niños lo hacen o está haciendo lo normal de cualquier niño dejemos ya de dar por hecho que cualquier menor quiere ser influencer o quiere exhibir su vida os digo y os lo digo de verdad que hay muchos niños y muchos adolescentes que no tienen ningún interés en mostrar su vida íntima no es algo que les atraiga siempre decimos es que los niños hoy en día quieren ser influencers yo no te digo que no yo no te digo que no hombre lo pintan tan bien ellos los chavales que maman redes sociales desde bien pequeños porque sus padres les permiten ver redes sociales ¿vale? pues que es lo que ven un bombardeo constante de cuerpos perfectos de familias felices de influencers felices siempre sonriendo siempre de viaje y ganando un pastizal ¿pues qué piensan? pues yo no quiero ser ni bombero ni abogado ni carpintero yo lo que quiero es ser influencer y quiero ganar un pastón haciendo lo menos posible y ya está pero ya os digo yo que no es ni mucho menos el pensamiento del 100% ni del 90% siquiera de la mentalidad que tienen los menores o sea no, no, no en serio no no todos los los niños y niñas tienen ese pensamiento de quiero ser influencer o quiero exponer mi vida íntima ¿sabes? todavía hay gente que es como muy celosa de su intimidad y sabe valorar la privacidad así que dejemos ya también de dar por hecho ¿no? que es lo normal en un niño o en una niña de cierta edad ¿sabes? en fin gente hasta aquí el vídeo de hoy dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto si os ha gustado darle like compartid suscribiros al canal activad la campanita de notificación en la opción de todas y os mando desde aquí un abrazo muy fuerte un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo